... Eh, ¿viste el informe recién? No hace falta que lo veas. Pero, bueno, mirá, eh... Tenemos que, de alguna manera, avanzar... ...sobre lo que venimos hablando en los últimos tres años. Yo te dije que estos eran un gobierno de descerebrado que lo primero que habían hecho era sacarle la comida a la boca a la gente. ¿Cómo? Devaluando y sacando las retenciones. Bueno, eso pasó. Vos duplicaste el precio de la comida y a partir que duplicaste el precio de la comida, este esquema no tiene solución. Porque lo primero que hicieron fue, para el mes de febrero del 2016, ellos vieron que con el precio que había tomado la comida la gente no tenía posibilidad de consumir otra cosa. Entonces la economía se cayó como un piano y le dijeron al ministro de Economía de aquel momento, que era Prat-Gay, ¿te acordás? Bueno, salga a gastar. Y ahí este chico, que había recibido un déficit fiscal importante de nuestro gobierno, no lo podemos decir, digamos, había un déficit fiscal importante, lo duplicó. Duplicó el déficit fiscal. Como no da al mercado doméstico para financiar tamaño gasto público, lo que hicieron fue endeudarse. Deuda externa. Claro, vos traes dólares, pero gastás en pesos. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaban los dólares por pesos. Se comieron la devaluación, porque sobreofertaron el mercado con dólares, pero después les sobraban pesos. Entonces, multiplicaron por 10 la LEVAC. Eso ya fue obra de Stusenegra. Y a partir de ahí van a los tumbos. Hasta ahora que siguen a los tumbos, y lo que hay que terminar es con este sufrimiento. Porque no tiene solución. Si todo lo que vinimos diciendo desde hace 3 años se fue cumpliendo, de acá en adelante lo que venimos diciendo también se va a cumplir. Y hace varios meses que vengo, mire, cuando ellos subieron la tasa de interés y consiguen esto, que algunos economistas jóvenes, incluso de nuestro espacio político, se confunden, y vos leés por ahí o escuchás, no, ahora la macro está mejor. ¿Viste que vos escuchás? ¿Cómo la macro va a estar mejor? ¿Pero cómo la macro va a estar mejor con una tasa efectiva anual que paga el Banco Central en enero? La efectiva anual promedio de su cartera, de su portafolio, entre el ELIC y pases al sistema financiero de arriba del 70%. ¿Vos escuchaste alguna vez eso? Nunca. Sin embargo vos tenés jóvenes incluso de los nuestros que dicen no, ahora la macro está mejor. La macro está muchísimo peor. Cuando ellos subieron la tasa de interés a niveles desproporcionados para contener el dólar, el remedio es peor que la enfermedad. Y te lo dije a vos acá mirándote a los ojos, te dije, mirá Mauro, vos estás acostumbrado a batallar con un dólar que no sabés qué precio tiene, pero te la vas a rebuscar, los remitos van abiertos, después me pagás. Ahora, cuando la tasa de interés se espiraliza en un nivel imposible para el sistema capitalista, hoy estás vendiendo sin saber si ganas plata. Ahora, si vos sos un taller, cuando sos una gran empresa, la dotación de capital que vos necesitas para hacer acero, para hacer aluminio, te di este mismo ejemplo, en un hipermercado es enorme, los sueldos que paga Coto por mes son 750 millones de pesos entre sueldo y cargas sociales, vos te pensás que tiene una bolsa con plata y... Eso es ridículo. Tiene que salir el flujo del negocio. Bueno, muy bien. El tiempo fue pasando. Esto empezó en septiembre, octubre. ¿Y ahora qué tenés? A Madane diciendo, tengo problema con FATE y en Aluare, y no, esperemos que no, pero... Y no aguanta un año, dice Madane, ¿cómo voy a aguantar un año? El dueño del supermercado Toledo le dice, no llego a mayo. Ahora, yo te digo que cuando se caen las grandes empresas, es tremendo. ¿Algún argentino se puede imaginar a la Argentina sin Arcor? ¿Vos te la podés imaginar? Sin la mitad de lo que compras en un quiosquito de Arcor. ¿Vos te podés imaginar a la Argentina sin Molino Río de la Plata? ¿Vos te podés imaginar a la Argentina sin Aluare? ¿Te podés imaginar en Mar del Plata sin supermercado Toledo? ¿Te podés imaginar a la Argentina sin producir acero? Bueno, todo eso lo vamos a perder en el corto plazo. Entonces, yo le dije, mira, tú le estaba hablando con un periodista de Córdoba. ¿Usted se imagina a Córdoba sin la FIAT? ¿Cuánto tiempo más la taxi puede vender la mitad de autos por a la que la industria está preparada? Todo eso, ¿por qué pasó? Y entre otras cosas, bueno, porque esto básicamente, y los adjetivos a vos mucho no te gustan, pero es que no hay otros, son unos descerebrados y son unos vagos. ¿No les gusta trabajar? No les gusta trabajar. Entonces, no aprenden nunca. Y no saben, o sea, arrancaron en el gobierno sin saber. Siguen sin saber. Este es la peor gestión en términos económicos en la historia de la República Argentina, te lo dice cualquier economista profesional, que tenga cierta independencia de criterio y no que esté con el sobre o la pavada por atrás. ¿Está bien? Entonces, si no tienes solución, vino el fondo el año pasado, te dio la primera plata, vine acá, te dije, pero ¿cómo vas a poner un mesa dinerista al frente del Banco Central? Si algo no podés poner, es un mesa dinerista, pusieron un mesa dinerista, trabajó como mesa dinerista, te patinaste la plata del fondo. Viene de vuelta el fondo y te ata de mano. Ustedes son unos locos. Entonces te dice, por un año no va a poder emitir dinero. Bueno, ¿por eso dónde se vio eso? Entonces, todos los meses, contra la inflación, vos tenés menos dinero en el bolsillo. Los saldos monetarios reales es obvio. Si seguís con la inflación y no podés emitir dinero, cada vez, ¿qué es lo que está pasando? Con una tasa de interés extraordinariamente alta que te está deteriorando todas las grandes empresas intensivas en capital. Bien, si sigue Macri, todas las semanas vas a tener declaraciones como la de Toledo. Todas las semanas vas a tener declaraciones como la de Madanes. Ahora, no tenemos tantas grandes empresas. No es que vos decís, ah, mirá, yo soy de Estados Unidos, me cierra una de aluminio y tengo las otras dos. Este, la Argentina, da para una empresa de aluminio. ¿Qué la queremos cerrar? ¿Queremos que Madanes cierre a lo largo? No es el problema de Puerto Madryn, de qué va a vivir Puerto Madryn, que va a ser un lío enorme, sino que hacemos, decidimos, hace 50 años atrás, producir aluminio en la Argentina. Ahora la vamos a cerrar porque unos descelebrados están al frente de esto, no, esto tiene que terminar. En términos institucionales, en términos incruentos, como la Constitución indica, lo tenemos que terminar porque si no, este año, se van a patinar la última plata que te manda el mundo por los próximos 5 años. No que el mundo todos los años te va a mandar 22 o 25 mil millones de dólares. Entonces, esto hay que terminarlo. ¿Cómo se termina? ¿Cuál sería el método para terminar esto? Y uno de los métodos es que los radicales se vayan de Cambiemos. Si los radicales se van de Cambiemos, cosas que están reflexionando, Cambiemos. Yo el viernes pasado, en un programa de televisión, debatí con mi par del Partido Radical. Yo soy el coordinador de la Comisión de Economía del Partido Justicialista. El coordinador de la Comisión de Economía de la Universidad nos pusimos bastante de acuerdo que tiene que venir un gobierno de unidad nacional y de transición diciéndole al pueblo, mire, esto fue un desastre. Esto fue un desastre. Y con esto, no solo no te patinas la plata del fondo, sino parte de lo que a vos te está pasando, la angustia que tenías en el programa cuando empezó sobre las operaciones en Comodoro, se empiezan a terminar. Porque si ellos quieren seguir con la doctrina Irursum de que Acante, la primera denuncia, bueno, inmediatamente se va Macri y va preso. Y ahí lo llevamos donde está Stetsch. Miren donde está Fernando Stetsch, no hay muchos lugares para estar, ahí es Marco Espada. Entonces vas a Fernando Stetsch y le decís, mira, vos te crees, Fernando, ahora viene Macri. Y Fernando te va a decir, no, no para que tenga algunas cositas que hablar con él. Y atrás lo llevas a Peña, lo llevas a Durán Barba, investigas a la mujer de Macri. Y entonces a eso quieren llegar. Bien, muchachos, terminemos con esta historia. Terminemos con esta historia porque esto viene de mal en peor. Pero lo primero que tenemos que solucionar es la economía. ¿Cómo se soluciona? Con un acuerdo de gobernanza entre los dos partidos nacionales. Y hay posibilidades de hacer, lo más grande, la OCR y el peronismo. ¿Hay posibilidades de hacer eso? Sí. ¿Dónde? En el Congreso. Y a estos muchachos, miren, hay que resolver estos temas. Esto de tener gente presa porque vos decís que tiene influencia. Es lo que dijo la doctora. entonces hay que meterlo a Stornelli porque fue uno, dijo y no sé qué y más influencia que Stornelli ¿quién tiene en la Argentina? Macri. Bueno, entonces todos presos. Pero esto es ridículo. Entonces, terminemos con esta tontería. Hagamos las cosas como las tenemos que hacer. primero solucionemos la economía. No despilfarremos la plata que te va a mandar el Fondo Monetario porque es la última plata que te manda el mundo. Hagamos un gobierno de unidad nacional entre el radicalismo, el peronismo y el resto de los partidos. Se llama elecciones. Se llama elecciones en un entorno de razonable paz y que los empresarios empiecen a ver que vos le cuidás al mercado, que vos vas a poner el precio de los alimentos en una relación justa y razonable con los ingresos populares. Desdolarizás las tarifas eléctricas y las tarifas en general y la energía. Entonces, el empresario sobre unidad vendida empieza a tener cierta rentabilidad y en ese clima le cuidás el mercado como lo hicimos nosotros en el 2012 y ahora lo hace Trump. Porque finalmente Trump lo que está haciendo y vos vas a conseguir conmigo es prácticamente igual a lo que hicimos nosotros. Bueno, el mundo va para ahí. Pero vos decís no respetar las elecciones que vienen ahora. respetarlas. Te estoy diciendo que un gobierno de unidad nacional sea el que las convoque. Que este muchacho se vaya. Si ya sabés cómo va a terminar. A menos que vos me digas no, mirá, esto que vos estás diciendo de que las grandes empresas una por semana va a empezar a decir que no puede seguir no va a pasar. Ah, bueno, está bien. Si eso es lo que vos pensás. Yo lo que te digo es que lo que vos viste con Alvar, lo que vos viste con Arcor, lo que acaba de ver con supermercados Toledo, ya lo viste con Carrefour. Te estoy hablando de las grandes. Ahora vos imaginate para abajo lo que pasa con los miles de talleres pequeñas y medianas empresas. Bueno, ahora, ¿a dónde queremos llegar? Entonces, esto hay que terminarlo. Terminarlo de una manera institucional, si no la realidad se va a terminar imponiendo. Terminado en octubre puede terminar o no. Y no, pero ¿sabés qué pasa? Es lo que dijo Madane. Octubre para mí es larguísimo plazo. ¿Y qué hacemos con Alvar? Yo te pongo a vos, mirá, Alvar cerrada, pero Macri entrega el gobierno en diciembre. ¿Vos qué preferís? ¿Por qué no lo resolvemos ahora? Si estos son unos ineptos, si vos sabés que son unos ineptos, si vos sabés que no tienen aptitud, lo pusiste a De Pablo ahí. Recién lo pusiste en el informe, nomás decir que De Pablo es peronista ahora, ¿no? Todos los que están hablando, los muchachos que están planteando la dolarización, ¿por qué te la plantean? Porque saben que esto está terminado. Lo que pasa que un 30% de gente es que según las encuestas lo respalda Macri. Pero no tengo ningún problema si en las elecciones lo van a votar a Macri, que Macri se presente. Si nosotros no vamos a hacer lo que ellos están haciendo en un gobierno de unidad nacional. En un gobierno de unidad nacional, lo único que te estoy diciendo que acontezca es que paremos esta sangría económica. Tenemos que pararla. No tiene arreglo lo que va al año. No tiene ningún arreglo. Mirá, mañana vamos a estar peor que hoy. Mañana. Esa es una frase de... Mañana vamos a estar peor que hoy. Esa es tremenda. Todos los mañanas... Pero es que es así. Desde que ellos subieron el precio de la comida, duplicaron el precio de la comida, te dije mirándote a los ojos, esto no tiene solución. Porque no tiene solución ni para... ¿A qué le sirve a Madane que la comida duplique su precio? ¿De qué le sirve a Madane que la energía esté como esté dolarizada? No hay ninguna posibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver este tema. La roca se la aguantaba porque tenía el tema de vaca muerta donde le daban los subsidios a su empresa energética. Pero pregúntale cómo anda con el acero. El señor Fera, uno de los empresarios más prósperos, me acaba de decir que en la góndola hay un 20% de productos inflados por lo menos. Esperá, está llamando urgente el móvil. A ver. ¿Esto qué es? Adrián, contame. ¿Salida de este hombre? Exactamente. En este momento está saliendo, sí, Marcelo D'Alessio está siendo acompañado por personal de prefectura y también de la Policía Federal. Te cuento, lo están llevando a la delegación Dolores de la Policía Federal. No regresa a retiro, va a pasar la noche detenido aquí. Ahí lo vemos como sube. Después de declarar, nos confirmó el fiscal Juan Pablo Kubrick que declaró en presencia del juez y de su abogado defensor. Marcelo D'Alessio ya está dentro del móvil de prefectura y será llevado a la delegación Dolores de la Policía Federal, Mauro. El juez preservó la intimidad del detenido. Sí. ¿Por qué los otros jueces con los nuestros no preservaban la intimidad? Porque le tapa la cara, decís. Y preservó. No sé. A mí me parece bien como haya salido. Como debe ser, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué no lo hacían con los nuestros? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, muchachos, termínenla con esto. Termínenla. Viste que alguna vez había escraches y yo vine acá y te dije a vos, terminen con los escraches porque el peronismo no tiene las manos atadas y terminaron con los escraches y yo se los agradezco. Bueno, ahora les digo, terminen con estas operaciones. Por ejemplo, la página 2 de ayer del diario Crealín escrita por la Nata donde dice, no, termínenla con eso. Vamos a una discusión sobre los mejores planes, programas y proyectos para nuestro pueblo y nuestro país. Terminen con estas estupideces. Así como salió ese hombre preservado en su intimidad, debería haber pasado con todo. La cara se la conoce en todo el mundo. No, no, no. Pero no importa, pero es el procedimiento. En ese momento la cara no es la misma que vos conocés cuando vas con las esposas. La dignidad de una persona. Como lo sacaron a Boudou, que lo sacaron. Bueno, esa situación. Recuperemos la normalidad. Perfecto. A ver si demuele el argumento de Moreno y lo muestran con la cara. Fíjate que está tapado. Está tapado. Sí, sigue envuelto en la especie de sábana, que ya lo hemos visto varias veces con esta vestimenta, por así decirlo. Es una sábana blanca. A ver. Sí, es un buzo largo. Un buzo puesto al revés. Un buzo bien puesto ahí. Un buzo. Cambiaron la sábana por un buzo en este caso. Y el chaleco, ¿no? Sí, el chaleco. Por supuesto, el chaleco lo tuvo puesto también cuando llegó temprano a las 9 y 5 de la mañana aquí en la ciudad de Dolores. Se ve que no tiene mucho miedo que lo maten. Ya está en manos de la policía federal. le meten casco también. Por los francotiradores, no sé. Pero ahí casco más el chaleco ese no cabe. ¿Y cómo no? Ya cae arriba el buzo. Y arriba todo. Se ve que a Patricia Burlo el protocolo es para uno y para otros no. Porque ella siempre dijo no, lo que pasa que si lo matan a este parece que no tienen problemas que lo maten. Manolo Adorni, que es economista y que vos escuchaste, fue a recibir un desastre de Cristina que no supo manejar a Macri. Dijo. No, bueno. Un desastre. Está claro que los dos últimos años de nuestro gobierno no fueron los mejores. Gobernamos 12 años, pero comparado con lo que fue este equipo económico, Kicillof, ni comparación con esto. Ni comparación, porque te dejó la mitad del déficit fiscal que tienen estos muchachos. Kicillof dejó un déficit fiscal alto y sí, ya te lo dije antes. 5,50, 6% es un déficit. Ahora, esto lo llevaron a 11. No, no es... ¿Le dejamos déficit comercial? No le dejamos déficit comercial. Ahora, no solo tiene déficit comercial, sino todo el déficit, la cuenta corriente de la balanza de pagos. Cosa que no se está revirtiendo este año. Dejamos algunos temas, que la inflación, que... ¿Y qué hicieron con la inflación? Pero aparte, aparte de todo, te sacaron la comida de la boca. Vos no podés dejar al pueblo argentino sin comer. Y es lo que están haciendo. Y vos dentro de unos meses vas a ver el deterioro de la falta de comida. Esto que estás viendo, que lo tomamos a la chacota, que hacemos un chiste y corresponde, de los muchachos que se nos enferman, los muchachos que no tienen dientes. Bueno, esto tiene que ver con esto. Vos al cuerpo le sacás comida, ¿qué pretendés? Si vos le sacás comida... Yo cuando llegué al Mercado Central, todos esos roperos que dejé el último día que me fui, eran todos sauces. Cuando yo entré, todos eran sauces. Cuando me fui, eran todos bambú. Si vos los muchachos les da de comer y el trabajo que hacen, enseguida echan una espalda, ¿qué viste? Ahora, cuando vos no le das de comer, por más trabajo, no hay manera. Y ahora la gente está dejando de comer. Ahora, ¿a dónde querés llegar? Un padre que ve que el hijo tiene hambre y llora de hambre. ¿Qué querés que haga ese padre? Pero, escúchame, ¿vos sabés cuánto va a estar el asado la semana que viene? ¿Sabés a cuánto estuvo el ternero el kilo vivo el viernes? ¿En Liniers? 75. Vos para saber cuánto va a estar el asado multiplicá por 4 el kilo vivo. ¿De ternera? Bueno, está bien. Eso te da 300. Vos me decís, ¿y vaca? Y vaca estuvo cerca de 60. ¿Por qué pasa esto? Y porque ellos se pusieron contentos y ahora le vendemos carne a los chinos. ¿Le vendés el famoso novillo de exportación? ¿No sabés que le vendés a los chinos? La vaca. ¿Qué es la que se come en el Gran Buenos Aires? El carnista te dice novillo pesado y vos sabés que bueno, no importa, comés carne. Ahora, escuchame, los chinos se van a llevar hasta el mugido de la vaca. Ahora, ¿qué le dejás a los nuestros? Entonces, la lógica es, mire muchachos, yo quiero que los chinos coman carne, pero los míos primero. Entonces, cuando vos decís los míos primero, porque a los míos vos les sacás la carne y con el trabajo que hacen en general los sectores populares, cuando vos les sacás la carne, terminás como los brasileros. ¿Qué les pasa los brasileros? ¿Vos viste mucho negro de pelo blanco en Brasil? ¿Por qué no ves negro de pelo blanco en Brasil más allá de alguna que otra película? Porque no come, entonces se mueren antes. ¿Sabés qué pasa acá? Cuando vos les sacás la carne a los nuestros, se te deteriora inmediatamente el físico de los nuestros. Y yo no quiero ese pueblo. Entonces, necesito que esto lo resolvamos cuanto antes. Si no lo resolvamos cuanto antes, la situación se verá agrodizando día tras día. Y te vuelvo a decir, es la primera vez que el peronismo no solo se tiene que ocupar de las pequeñas y medianas empresas, porque antes decíamos que las grandes se arreglaban solas, si no nos tenemos que ocupar de las grandes empresas, de todo el aparato productivo. Esta bestia nos está dejando, nos está destruyendo la base material de la nación. ¿Sólo la base material de la nación? No. En el reportaje que vos pasaste de Macri, te faltó un pedacito, que es el pedacito de la pastillita. Cuando dice, mi papá está postrado en la cama. Lo pasé muchas veces. Mi papá está postrado en la cama. El único día que tuvo de lucidez me agarró la mano y me dijo, hijo, dame la pastillita. O sea, que también vamos a la eutanasia. También vamos con este gobierno aquí hay que matar a los viejos. También vamos como fue en Chile esos dos abuelos que dijeron no queremos ser un cargo para nuestra familia y nos matamos. ¿Te acordás la semana pasada? No, esa sociedad no la quiero. Porque vos tenés tu idea, yo tengo la mía, pero este es un pueblo religioso. Este no tiene un problema con el Papa Francisco. Este tiene un problema con Dios. Si no, lea a Durán Barba cuando te dice que en el corto plazo vamos a llegar a la inmortalidad. Estos quieren reemplazar a Dios y yo, ¿sabes qué? Yo le sigo rezando todas las noches también a la Santa Evita porque mi pueblo eligió a Evita como guía espiritual y no voy a permitir que este también quiera que el pueblo argentino, aparte de no comer, deje de creer en Dios. Gracias, Guillermo. No, gracias. Gracias.